Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Yen para los que aún no me conocen y si estás de casualidad te doy la bienvenida y te doy las gracias por darle click a este video. El día de hoy te traigo otra primera impresión. Es la primera vez que lo voy a ocupar ya que ya quiero sacar este video para poderla ocupar más que nada. Y estoy hablando de esta paleta de la marca Beauty Creation. Tiene 35 tonos y es la Ariel. Vamos a ver qué tal. Yo ya le he hecho un vistazo, no le he hecho swatches, nada más le hice a uno me parece. Y son tonos muy míos, son tonos que a mí me encantan. Viene así con su resta de cartón. Esta la conseguí o la adquirí en la tienda de Sodi Cosmetics en la parte de acá abajo. No te olvides de revisar en la cajita de descripción la información sobre la tienda de Sodi Cosmetics. Esta tuvo un costo de $210 pesos. Aquí viene el precio. De $210 pesos me costó esta paleta. Y pues vamos a ver si realmente vale la pena el precio con respecto a las sombras. Ya saben, estas son las que vienen en forma como de cuadrito. Juraba que tenía espejo y no trae nada de espejo. Ahorita tendré que traer mi espejo. ¿Por qué Beauty Creation? ¿Por qué no pones espejo? Ok, son estos tonos muy como smoky pero también cafés y tonos muy claritos en esta zona. Creo que es una paleta bastante neutral que puedes ocupar bastante y le puedes sacar mucho, mucho provecho. Vamos a ver primero swatches. Vamos a hacer 5. A este que me interesó. Este yo ya le había hecho swatches anteriormente. Creo que en un video de compras. Ahí está. Vamos a hacerle a este. A este rosa. Perdón. Primero a estos tres. Vamos a ver. Pues para hacer mate van bien. A este más. Ahí se siente súper suavecito. Ahí está. Y a este de aquí. Y ahí está. Si ven mis ojos como con otro tono es porque había hecho un video anteriormente y las sombras que ocupé me pigmentaron horrible el ojo. Pues vamos a empezar. Primeramente voy a ocupar este tono que tengo aquí como base. Lo voy a aplicar con esta brocha. Ok. Voy a tomar ese café que está aquí, que se asoma y lo voy a aplicar con esta brocha de la marca Pink Up que me está fascinando. Es casi de mis favoritas en estos momentos. Me aplico. Vean. Se saca polvito pero como les digo eso a mí no me causa problema mientras pigmente. Y lo voy a aplicar en la cuenca arribita. Ahora sí, estoy tomando el tono que ya les había comentado. Veo que pigmenta bien, que desde la primera toma empieza a tomar como color y lo empieza a depositar bastante bien sobre el ojo, sobre el párpado. Ok, ahora voy a tomar este tono que tengo hasta en la orilla y ese sí lo voy a aplicar en la cuenca. Quiero que vean nada más cuánto polvo suelta. Vean. Aquí no sé si se alcanza a percibir. Y vean. Y solo lo hago muy poquito pero la ventaja es que así como suelta polvo también pigmenta. Entonces no es tan malo. Ok, si empiezo a ver el tono luego luego se empieza a percibir. A ver si la Jenny del futuro ahorita les hace un acercamiento a los ojos. Los tonos café son bastante pigmentados. Eso es bueno. Vamos a tomar este tono que tengo aquí que es un tono entre café pero con un subtono rojizo. Lo voy a poner en esta parte. Oh, vean esto. Cómo pigmenta. ¿Pueden verlo? Lo que sí debo decir es que no se difuminan tan bien como las de Beauty Treats. Pero se defiende. Ahora voy a tomar, ¿qué tono será bueno? Este tono que tengo aquí. Este de aquí. Lo voy a poner acá. En serio, la pigmentación es muy buena. Eso sí debo de decirlo. La pigmentación es muy buena. Pero la difuminación de las sombras no es muy buena. Como que se queda ahí. Es complicado difuminarla. Ahora voy a tomar este tono que me hace ojitos. Es un morado. Todos los que he ocupado son mate. ¿Pueden ver esa pigmentación? Vean qué bonitos tonos me está dejando este maquillaje, estas sombras. Me está gustando a pesar de que no es tan fácil difuminarlas. Pero me está gustando. Ahora voy a tomar este tono lila. Con este lo estoy aplicando con una brocha seca de lengua de gato sintética. Y para hacer shimmer, así en pigmento se aplica bastante, bastante bien. Voy a volver a agarrar el tono de transición que agarré al principio, porque siento que con todos los tonos oscuros como que se perdió un poquito. Ya nada más le voy a dar este toque aquí. Y así integro todos los tonos, aprovecho. Así. Voy a aplicar el mismo tono café en la parte inferior de mis pestañas. Me quedé con ganas de ocupar este tono, así que ese lo voy a ocupar también para la línea inferior de mis pestañas. Pero solo de la mitad hacia afuera. Tomaré este tono que tengo por aquí, que vean, está bien bonito. Voy a aplicar en el lagrimal. Vean qué pigmentado es. Y para la parte del hueso de la ceja voy a ocupar este tono, que no se ve bien ahí. Pero es como un tornasolado, no sé. Y ahí está. Ya me hice mi delineado y me apliqué este rímel de pestañas. Quiero que vean el maquillaje, cómo quedó. Honestamente me gustó mucho. Me gustó cómo quedó el maquillaje. Se ve bastante bonito. Da un look bastante elegante, como de noche. Y pues vamos a hablar un poquito sobre esta primera impresión. Ya después posiblemente les hable un poco más a detalle de la paleta cuando la siga trabajando. Pero primera impresión de esta paleta. No me gustó mucho que no tenga espejo. Porque casi todas las paletas de Beauty Creations, al menos las chiquitas, hasta los iluminadores, tienen espejo. Y que las paletas grandes no lo tengan, se me hace un poco malo. Porque el costo es arriba de 200, al menos tendría que llevar un espejito. Me encanta la elección de tonos, que sea como se centraron en los morados. Y eso está bien. Creo que para un maquillaje de noche puedes convertir, puedes ocupar bastante estos tonos. Y para un maquillaje de día puedes ocupar estos tonos de por aquí. Creo que se me hace bastante bien la elección de tonos y más de cafés. Porque los cafés siempre, siempre te van a ser útiles. Y como para tonos de transición, para un maquillaje común, para un maquillaje casual de día. Te sirven bastante, bastante bien. O para dar profundidad a nuestro maquillaje. Y hacerlo más intenso, hacerlo más elegante. También nos ayuda el café. Es básico. 21 de los 35 colores que tiene esta paleta son mate. Ya los demás son con un poco de shimmer. Tampoco los tonos shimmer son súper llamativos. Pero sí son shimmers útiles. Como por ejemplo este. Vean, brilla leve. Es como para maquillajes más, más útiles. Puedo decir, sí me gustó. Son muy polvosas. Incluso puedo decir que son un poquito más polvosas que la paleta de Beauty Treat. Si no has visto y no sabes a qué me refiero, te dejo en la cajita de información el link a la primera impresión de la paleta de Beauty Treats. Que es muy similar a esta. Y creo que eso es un poco así como que forzosamente vas a tener que tener tu maquillaje de ojos primero. Para después tener el del rostro. O debes de ser demasiado, demasiado cuidadosa. Para que no se te ensucie todo tu maquillaje. Yo estuve como retirando, retirando excesos. Pero muchas veces a mí se me olvida. Y a veces lo aplico así. Y con paletas tan polvosas. Y cabe la posibilidad de que se te arruine tu maquillaje. La pigmentación es muy buena. Desde la primera puesta empieza a pigmentar. Empieza a notarse el color que quieres aplicar. Y eso es bastante, bastante bueno. Se agradece. A pesar de que es polvosa. Bueno, se agradece que también tenga como la pigmentación a nivel del polvo. Lo que sí debo de decir. A comparación de la de Beauty Treats. Que es muy parecida en cuestión del formato. Y un poquito en los colores. Es que sí me costó un poco más difuminar esta paleta. Me costó difuminarla. Como que los tonos no se dejaban difuminar. Se quedaban ahí la mancha. Y a pesar de que se difuminaban. No se difuminaban como yo quería. Por suponer. Aquí se ve un poquito más intenso. Que aquí. Y si me veo de lejos. Se me ve un poco más acá. No me dejó pigment. No me dejó difuminarle más. Se quedaba ahí. Y se quedaba ahí. Y se quedaba ahí. A pesar de que por ahí con otras brochas. No. No se dio. Entonces. Ese sí podría ser un problemita. Que no te deja como que trabajar muy bien las sombras. No se dejan integrar. No se dejan como que apapachar las sombras. Y eso sí es un problema. No tan serio. Pero bueno. Para un maquillaje pulido y elegante. Sí es importante tener sombras que se dejen difuminar bastante bien. Que es lo que no me pasa con la de Beauty Tilt. Esa sin problema se integraban súper bien los tonos. Digo. Pude lograr un buen maquillaje. Pero. Porque yo. Pues he practicado bastante. Pero si realmente eres. Estás iniciando en esto del maquillaje. Esta te puede llegar a desesperar. Porque te van a quedar a lo mejor algunas rayas manchones. O cosas que a lo mejor no te gusten. Y te vaya a desesperar esta paleta. Pero. Sin duda alguna. Sí la recomiendo. Por la pigmentación. Por los tonos tan bonitos. Que tiene. Y que puedes elaborar demasiados maquillajes con esta paleta. Pero principalmente te vas a encasillar un poquito más en los morados. Porque es en donde más se enfrasca esta paleta. Bueno los tonos más pigmentados. Y son los que más llaman la atención. O al menos a mi vista. Fue lo que primero brincó. Pero me gustó mucho. Creo que sí está a nivel de la de Beauty Tilt. Y. Pues sí. Es lo único que puedo decir de esta paleta. Pues espero. Y te haya servido. Te haya gustado. Te dejo en el enlace. A las redes sociales de Soy Cosmetics. Porque ella también ya tiene Instagram. Síguela. Porque sube bastantes cosas. A sus redes sociales. Tanto a ser en vivos en Facebook. Como en Instagram. Sube bastante contenido. Y. Pues. A ti te veo en la siguiente. En el siguiente video. Sin antes recordarte. E invitarte. A que pases a mis redes sociales. Te invito. A que pases a mi Instagram. Y Facebook. Para que me sigas. Y seas parte también. De las locuras que Jenny comparte diario. Cuídate mucho. Y que Dios te bendiga. Bye.